¡Muy buenas a todos! Estamos de nuevo con Daules Estoy en la sala de entrenamiento del Daules ¿Vale? Así que si escucháis ataques y movidas así No os preocupéis que es por eso, ¿vale? Porque está la gente ahí probando sus cosillas Bueno, tenemos novedades de Daules, ¿vale? Como van a ir sacando cositas a cuenta gotas Me he dicho, bueno, pues metemos un poco de info Y ayudamos un poquito A la comunidad con cosillas, ¿vale? En el día de hoy vamos a ver dos tweets Que han mandado Daules, ¿vale? Que han puesto, ¿no? En el día de hoy Y uno es esto de aquí, que sería el más importante De todos, ¿no? En el cual podemos ver ya Dos, eh... ¿Cómo decirlo, no? Dos armaduras Que no me he sido la palabra, me he quedado en blanco, me he quedado todo frozen ahí ¡Ah! Pues dos armaduras Vamos a tener dos armadurillas completas Que van a estar en el pase de cacería Y bueno, básicamente se ven Bastante chulas, de hecho voy a ir aquí a traducir Porque no quiero dar información errónea Desbloquea un nuevo conjunto de armadura legendaria Con dos variantes de cofres Y máscaras de casco, es decir, no son dos armaduras Pero como veis Las variantes así lo muestran Dice, con dos variantes de cofre Y máscara de casco A través del Echo Echoes of the Future Haunted Pass El nuevo pase que va a venir Ya sé lo que te refieres con lo malvado o lo divino La elección es tuya Bueno, ya sea con lo que prefieres O con lo que prefieras No sé qué he leído Bueno, el caso es que da igual Vamos a tener dos, ¿vale? Dos opciones para elegir Dos opciones que nos van a venir Tanto el lado angelical, ¿no? Ese angelito que nos sale por aquí O ese demonio que tenemos por aquí todos juntitos Bueno, pues hecho Hecho no, eso ¿Qué me pasa hoy? No lo sé Acabo de empezar a grabar y todavía tengo que soltarme Y soltarme esas cosas Pero bueno, queda bastante claro Son dos armaduras que, a ver Si miramos la de la izquierda Yo digo, hombre El tema de las alas y el casco Me mola Luego la armadura la veo un poco susaina También puede ser por los colores Le metes otros colores así un poquito más vivos Y dices, hoy, 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 hoy Porque si luego miramos la de la derecha Esta de aquí Dices, hombre Pues a ver El toque moradito Con sus cositas El casco me mola bastante Con las alas Hay a full Que también las alas estarán separadas como estas Pero bueno, aquí se ven como más juntitas No, los toques moraditos Cambia un poquito, ¿no? Cambia un poquito con el color un poco más blanco Quizá para mí es más llamativo Lo mismo a vosotros os gusta más esta Pero bueno, el caso que elijáis Lo que elijáis La cosa está bastante chula, ¿no? Creo que son dos armaduras bastante Con bastante posibilidades de ser utilizadas Ahí a tope os lo digo Y bueno, vamos a ver con el otro tuit Que bueno, el otro tuit es un poquito más recordatorio, ¿no? En el cual Dame un segundito que vuelvo aquí al tuit ¿Vale? En el cual, pues bueno Nos dice que el nuevo behemoth va a llegar De la 1.6.3 Y nos dejan el dibujito del cronobare, ¿vale? Que este es el cronobare Con la estela que tiene Y esas cosas Que yo no sé si será estela O será parte del cuerpo Porque madre mía La cola que le hacen aquí En fin, como veis Ya os dije Es una especie de manta raya Y como bien me habéis dicho Que esperemos que no se tire volando Hay millones de años Y esas cosas Y bueno Y sea un poquito más fácil, ¿no? Que sea rollo malicarion En plan de que esté un poquito más A ras de suelo Y se le pueda golpear Aunque sea un poco más chunguillo, ¿no? Pero bueno Ya veremos Ya veremos Porque quedan tres días Para este hype Y ya está Y vamos con ello Bueno Y como no han puesto nada más Vale No han puesto nada más así que interesante Y esto es lo último que vimos Y demás Bueno, pues vamos a pasar al Razzgate Y vamos a enseñar una pequeña build Que me habéis estado pidiendo una cosilla Vamos para allá Tira Tira para allá Bueno, ya estamos aquí En la sala de entrenamiento En la cual, bueno Pues vamos a ver un poco No sé a que me eche Vale Y en la cual, pues bueno Nuestro suscriptor Diego Castillo, ¿no? Coneguita aquí nos dice que, bueno Que es el nuevo Endaulest Y tiene las hojas de Lagarus Y que quiere armarla, ¿no? Que no sabe muy bien cómo hacerlo Y entonces me he dicho Bueno, pues vamos a hacer una build Que no tenga cosas excesivamente elevadas Y que yo creo que pueda tener Y vamos a probarla De momento vamos a probarla Sí, tal cual Sacamos las hojas ¡Pum! Bueno, pues con los ataques a ellos Ya vas a hacer 1050 de daño apartes Con 345 de daño a lo que viene a ser El de Stun, ¿no? Y luego vamos a ver un poquito Los combos Así, vamos a verlos De una manera normalilla Un combo que hace unos Casi 4000 de daño DPS 1573 Casi 5000 de daño amarillo Mil y pico de daño de Stun Y bueno, vamos a probar El segundo combo Ahí lo tenemos Vale, lo finalizamos ahí Para que no se agaste Y bueno 6000, casi 7000 de daño 8000 apartes Y casi 1000 de daño de Stun ¿Vale? Luego el ataque secundario Tenemos ahí de 3000 apartes 700 de Stun Y casi 3000 de daño Bueno, casi 3000 No, 2300 y pico De daño a lo que viene a ser El cuerpo, ¿no? El daño del Begemuth directo ¿Vale? Básicamente eso Bueno, ahí ha subido un poquito más Por la explosión del dron No se lo tengas en cuenta Bastante bien Bastante fresca Y dirás ¿Pero qué lleva esto? Hay a veces que hace ataques de 800 ¿Veis? 800, 800 700 Luego también nos ayudamos un poquito del dron ¿Vale? Ahí tenemos 800 Tranquilamente 1000 2000 Bueno, 2000 no Bueno Está bastante bien ¿Vale? Es una cosa bastante decente Para poder utilizar Donde quieras y cuando quieras Vamos a echarle un vistacillo a esto Y te voy explicando Bueno Hojas de Lagarus Me has pedido con hojas de Lagarus Así que aquí las tenemos ¿Vale? Le he metido adrenalina y disciplina Disciplina si no la tienes Porque se compra en la tienda Y al ser nuevo a lo mejor Todavía no tienes marcos de plata No lo sé Si lo tienes Es una Aconsejable para que la cojas Bastante aconsejable Y muy utilizable Sobre todo si llevas furia Es la combinación ahí muy buena Y bueno Que no la tienes Pues harás un poquito menos de daño Pero no te preocupes Porque igualmente está bastante bien Aquí tenemos varias opciones ¿Vale? Porque como eres nuevo Te voy explicando cosillas Danza del segador Básicamente acumula golpes Hasta que puedes explotar Con el O sea Una vez que vas saltando y golpeando Vas acumulando golpes Y para hacer que toda esa acumulación de golpes Se explote Que creo que tienes un máximo de 10 Y sea el mayor daño posible Tienes que saltar y dar al botón secundario ¿Vale? Hará la voltereta Y golpeará más fuerte Y ahí harás la explosión de daño ¿No? Es como Focalizar el máximo de daño posible Con hojas encadenadas Y que prefieres un poquito más de curación Pues si tienes danza insaciable Pues esto cuando hagas el golpe secundario fuerte Cuando estés saltando por el aire Pues básicamente lo que va a hacer es crear orbes Y en los cuales te van a curar ¿Vale? Tienes las dos ventajas para hacerlo Y si tienes el ataque cruel Pues ataque cruel Eso tampoco viene mucho más allá Y luego por aquí Bueno pues la que tengas ¿Vale? Tampoco te comas mucho la cabeza De aquí la que tengas Y va bien Yo he puesto cuchillas cerradas Hubiese puesto hojas de impulso Pero bueno Si no la tienes porque es de la tienda Pues ya está Y luego aquí La unión es un poco A lo que tú vayas en ese momento Si quieres romper partes Le puedes meter la de tormenta de espadas Si Bueno Aunque yo te aconsejo Si vas a romper Para conseguir partes Te aconsejo afilado Que así es como la he utilizado yo Para sacarle un buen partido Pero si quieres un poquito más De daño de stun y demás Incluso sacarte un pequeño escudito Pues le pones aquí Con la malicia del scam Y ahí lo tienes ¿Vale? Por aquí tenemos La cabeza Del señor Srow Porque si tienes lo del agarus Y demás Posiblemente ya tengas el error ¿Vale? Porque no sé como lo tienen ahora Para desbloquearlo Pues le metemos la cabeza Con afilada ¿Vale? Y así con la unión De las hojas encadenadas Lo tienes ya a full Luego tenemos Resolución boreal Porque sé que os gusta mucho Esto del tema glacial Con la furia que te viene ¿No? Brazos del malcarion Entiendo que si tienes el agarus Muy posiblemente puedas tener Ya los del malcarion Solo te pido Que el brazo ¿Vale? Un brazo del malcarion Que eso se consigue fácil Y la célula de la adrenalina Luego tenemos Los pies del boreus ¿Vale? Con depredador Para hacerle bastante más daño La linterna La que tú quieras ¿Vale? Y la utilidad La que tú quieras Aquí no hay mucha Más historia ¿Vale? Ahí te dejo a elección libre Por la que tú Te dé la gana Y entonces se nos queda Con adrenalina Más 6 ¿Vale? Para hacer Más 3% de daño Por cada 10 puntos De aguante Que te falten Como no tenemos nada Que nos recupere mucho El aguante Pues por lo menos Le sacamos partido a eso Haciéndole bastante más daño ¿Vale? Contra más ataques Más daño Vas a ir haciendo ¿Vale? Yo ahora con las prácticas Según ibas vaciando La estamina Pues se iba haciendo Cada vez más daño Afilado Ya que nos da La unión del arma Afilado Pues ya le metemos Una más de afilado Y ya vamos full a partes Que nos viene siempre Bastante bien Sobre todo cuando Estéis empezando Para tener muchas partes Y demás Aunque claro Ahora el tema De bueno Para crear las piezas Si se necesitan las partes Pero luego realmente Para subirlo Como es a nivel 20 Con las chispas Y demás Ha cambiado un poco Luego tenemos depredador Pero bueno Antes le quites La parte O sea el daño a partes Ya vas directamente Al daño a veje Con lo cual también viene muy bien Depredador Para otorgar más daño ¿Vale? Si durante un tiempo No recibes daño Pum Le damos cañita Furia Al estar al 50% Bajo de salud Le podemos hacer Un 25% más de daño ¿Vale? Con lo cual Esa está bastante bien Furia ponla Si tienes disciplina Si no tienes disciplina Vas a cambiar Fura O sea Fura 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 de aquí Que no te quiero ver Vas a cambiar Furia Lo he hecho bien Si lo he hecho bien Furia por Ira del cazador ¿Vale? Ira del cazador Que es cuando el vehemute Está enfurecido Le haces más daño Es un cambio Bastante bueno Y luego esta que te queda aquí Pues la pones por otra cosa Que te guste Y ya está Glacial evidentemente Para recibir menos daño Y absorbe Y poder ganar daño Y luego pues bueno La célula de disciplina Que es la que combina Muy bien con furia Y con otras muchas Esta es la primera Si vas a comprar algo En la tienda Cómprate disciplina De las primeras Hazme caso Que en cuanto manejes Un poquito el temario Ya va fluidísimo Y la de la lámpara Y la del farol Pues por la que tú quieras Yo he puesto fervor Pero puedes poner La que te dé la gana Porque la he dejado solitaria Con lo cual Sin problemas Si alguna cosa No la quieres O quieres cambiarla Siempre y cuando Puedes dejarlo Para imbuirla aquí En el arma Y añadirlo A otra cosa ¿Vale? Es lo bueno De las legendarias Que nos permiten Poner dos células La que queramos Jugando un poquito Con el resto Creo que está bastante bien Es decentilla O sea que Ni tan mal Así que ya está El vídeo de hoy Ya lo tenemos Completadísimo Y aquí el tema Es que contra más energía Vayamos gastando Claro Pero es que No me da No me da aquí La energía Para gastarla A ver si haciendo el remolino Va bajando Va bajando Va bajando Va bajando Va bajando Vamos a hacer otro Para que baje más la estamina Ahí Y ahora aquí aprovechamos Damos golpes fuertes Este es el golpe fuerte Que te digo Y bueno Y ahí vas aprovechando Un poco todo Pero bueno Está bastante bien Está bastante bien Y bueno La habilidad legendaria Pues ya la conocerás Resucitar allí A los muertos Y ya está Yo creo que el vídeo de aquí Quedaba un poquito soso Solo diciendo Oye que mira Han sacado dos nuevas skins Ahí lo lleváis Y lo hemos así Completado un poquito Y ayudando un poquito más A la comunidad Que es lo que nos gusta Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao